Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Buenas noches amigos nocturnos de Radio Televisión de Veracruz. Es un gusto saludarles como cada viernes. Uno de los retos de las pasadas elecciones era darle credibilidad a las instituciones, principalmente a las consideradas árbitros electorales, como son el INE, FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues su imagen estaba en juego con el rumor de que hubiera fraude electoral. Sin embargo, contrario a toda especulación, la jornada electoral se llevó a cabo con total tranquilidad, excepto en el estado de Puebla, donde se afirma que uno de los candidatos recurrirá al Tribunal Federal para buscar la impugnación de la elección de la gubernatura. Lo nuevo de este proceso de fiscalización es que fue en tiempo real, a nivel nacional, en todas las campañas. Además de que para el INE no hubo secreto bancario, fiduciario ni fiscal, siendo este modelo único en el mundo. Con esto, los partidos políticos tenían que reportar al momento lo que ingresaban y lo que gastaban. Incluso hubo hasta auditorías de campo, para verificar gastos que no reportaran los partidos políticos. Pero la cereza de la fiscalización del INE fue un modelo de riesgo de inteligencia financiera, que consistió en que su sistema les informó desde hace varios meses los movimientos bancarios de los partidos. Con esto se logró identificar si existían empresas fantasma o fachada, además de detectar si hubo alguna transacción en las cuentas que manejaban fondos públicos de todos los niveles. Esto fue con la intención de conocer el dictamen de fiscalización antes que el Tribunal Electoral califique las elecciones, a diferencia de la del 2012, donde el resultado se obtuvo hasta mediados del 2013. Y se conoció que hubo dinero sucio, triangulación financiera, gastos excesivos y muchas artimañas más. Derivado de los hallazgos de la unidad técnica de fiscalización, en este proceso electoral el Consejo General del INE impuso multas a tres partidos. La mayor al partido de Morena, por una supuesta utilización indebida de un fideicomiso. Al PRI, por triangulación de recursos de su partido y al PAN, por simulación de aportaciones. Déjeme comentarle que esta información ya se había filtrado antes de la elección. ¿Pero por qué no se dio a conocer? Simplemente porque el resultado de la fiscalización por ley debe ser después de la elección. Así es, los partidos políticos a la hora de las elecciones jugaron sucio. Pero nuestra ley electoral sigue siendo tan flexible que no importa el tamaño de la infracción ni el delito. Al final se gana, haya sido como haya sido. Hasta aquí mi comentario, que tengan un excelente fin de semana.